Vamos también a ocuparnos, ¿no?, ya directamente para saber la situación judicial, ¿no?, repasar cuál es el caso, por ejemplo, de la joven que venía al mando de esta camionita, la conductora. Exactamente, estamos hablando de una estudiante de filosofía de 19 años, o su nombre es María del Cielo Vergara Salazar, quien fue imputada esta mañana por el fiscal que ha llevado adelante la investigación, Fernando Junta, por homicidio culposo. En este sentido también hay una figura que aparece dentro del Código Penal, que estamos hablando de la culpa concurrente, y que tiene que ver con esta culpa compartida, por decirlo de alguna manera, para explicarlo de forma fácil, porque todas las personas que subieron en la camioneta también son tan responsables, porque sabemos que eso no se puede hacer, que para poder ingresar a un vehículo, para poder circular en un vehículo, las personas que pueden ir en el interior del mismo, deben de ser la misma cantidad de cinturones de seguridad que existan en el vehículo. Si no, ahí ya estamos incurriendo en una falta, ¿no? Y esto es un peligro, lo sabemos, esto no se debía de hacer, pero bueno, debido a esta situación, es por eso que hablamos como si fuese como un atenuante, por decirlo de alguna manera, de esta culpa concurrente, ¿no? Es decir que tanto la conductora como quienes de forma voluntaria decidieron subirse a la camioneta, es decir, las 16 personas, bueno, también recae en ellos esta culpa, por decirlo de alguna manera, ¿no? La responsabilidad, la responsabilidad compartida. Exactamente, la responsabilidad compartida. En este sentido, hay que decir que también la conductora ya fuera de libertad, lo que nos decían desde la fiscalía es que no era necesario que ella continuara en prisión, porque ella estaba muy conmocionada psicológicamente, está recibiendo ayuda, y en este caso, además de no tener antecedentes, es mejor que sea contenida por su entorno familiar y además porque es escarcelable. Entonces, inmediatamente se le otorgó la libertad y por supuesto que va a continuar en observación psicológica y psiquiátrica, ¿no? Si así lo requiera, dependerá de cómo ella evolucione a raíz de lo sucedido. Esta es la situación de esta joven de 19 años que, bueno, que se vio lamentablemente implicada en este... En esta situación, ¿no? Triste, porque la verdad que es como decimos, cada uno, si bien hubo estas responsabilidades compartidas, como siempre decimos, bueno, uno nunca imagina que puede pasar esto. Claro, quiso ayudar a sus compañeros y lamentablemente terminó de esta forma. Y ha recibido, lo decíamos recién, el apoyo de los estudiantes que estuvieron... Sí, que destacaron esto, que ella les ofreció la ayuda porque, bueno, obviamente, llovía, caía de granizo y demás, estas cosas que no se piensan a veces, ¿no? Porque, bueno, es del momento. Bueno, atentos, por supuesto, a la evolución de estas personas. Silvia recién nos contaba más o menos cuál es su cuadro clínico. Hay dos que siguen graves y algunos, o mejor dicho, dos que ya podrían estar pasando a una evolución o a un cuadro más favorable. Ojalá que se recuperen pronto. Gracias, Sofía. A ustedes.